José de Jesús pudo recibir un trasplante de riñón. Sin embargo, luego de un tiempo comenzó a tener complicaciones de salud que le ocasionaron la muerte. Su acta de defunción indica que la causa de muerte fue la falla y rechazo de trasplante de riñón. La razón fue que el medicamento que recibía en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que su cuerpo se adaptara al nuevo órgano había sido cambiado. Al igual que José, más pacientes renales sufrían las consecuencias y alzaron la voz. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se preocupó por la magnitud del problema y emitió una recomendación. Parecía que todo se resolvería, pero lo que siguió fue el desabasto. Milina Veja, que es paciente renal y fundadora de la Asociación Donación de Milagros, explica que este problema se ha replicado en estados como Puebla y Ciudad de México. Tan solo en el estado de Jalisco se tiene un estimado de 7.000 a 8.000 pacientes trasplantados. El medicamento que hay más desabasto es un inmunosupresor que ayuda a que los pacientes trasplantados no rechacemos el órgano. Pero es tacrólimus de un miligramo, pero también hay desabasto en cirólimus que hace el mismo efecto. Hay pacientes que toman tacrólimus, hay pacientes que toman cirólimus y hay pacientes que toman ciclosporina. Cualquiera de esos tres son los que están en desabasto, pero la mayoría... El no contar con este tratamiento trae graves consecuencias a los pacientes renales. Puede generar otros problemas de salud e incluso el rechazo de riñón. Es que los pacientes que presentamos la queja estamos siendo violentados porque entonces nos dicen por parte de los doctores del INSS, es que el desabasto a nivel nacional es su culpa porque presentaron la queja. Paola Ortega Cévez, Quiero TV.